como ya vieron vamos a probar a destructor en tier 2 en el directo de ayer o de antier para los que apenas están viendo el vídeo el día de hoy subimos al buen destructor en tier 2 y realmente es muy poderoso tampoco no es tanto como para matar a tanos infinito pero aún así vamos a enfrentarlo contra él a ver qué tanto nos ofrece ya saben que el mayor uso es su reflejo de energía y por lo tanto en pvp es genial también se ocupa mucho en tierra de sombras e inclusive en algunas batallas de alianza de torneo bien aquí como es capaz de matar al buen doctor strength vean todo el daño que le refleja esa pues ya no es tanto de energía así que lo más seguro es que nos mate pero ahorita elegimos un equipo que sea 100% de energía y aún así la mató a la elsa e por eso mucho les encanta este destructor gana mucho poder todo mundo lo ocupa con un conjunto de curación para qué aguante más y pueda reflejar de una mejor manera por ejemplo yo lo puse con respaldo de stark y me funciona muy bien y además es muy poderoso para matar a cualquier jefe mundial obviamente menos al infinito pero vamos a probarlo contra el infinito para ver hasta dónde le podemos bajar aprovechar un poco su reflejo y demás no aquí se nos puso un poquito loco el grud en estos tres y son de energía así que en teoría tenemos que matar a los tres con el buen destructor que no lo iba a subir pero como llegamos a muchos likes pues se subió en el directo igual en el directo hice mis compras del cromo y no me salió ya tendremos que esperarnos al último día para un segundo intento y que me salga ese cromo maravilloso pero pues mientras este vídeo lo tenía pendiente para hacer un poco de más pruebas vean cómo se aventó a los tres es fenomenal y vamos a probarlo contra tanos infinito de una vez a ver qué tanto nos ofrece no tiene tanto poder pero hace buen equipo con el buen odin vamos a aprender un poco de aumento de aumento de daño a ver si podemos hacerle cosquitas al tanos infinito o aprovechar un poco reflejo con él pero no creo y a ver qué nos depara esto ya por lo menos ahí ya nos hizo un daño interesante tratamos de bajarle y más o menos si le bajamos pero muy poquito no creo que lleguemos ni a la mitad demasiado poder del infinito también tengo pendiente a la buen mantis que también la subimos ya a tier 2 a ver qué tanto nos sorprende y este destructor me gusta mucho pero no tanto para atacar con él aquí con el tanos infinito pues le bajamos muy poquito también voy a probarlo contra los dobles jefes mundiales que ahorita andan también muy de moda hoy nos anda dando mucha antimateria al juego en los dobles jefes en los mundiales y en el jefe mundial ultimate si jugamos todo eso todos los días sacamos una cantidad inmensa que hasta estoy pensando en subir otro más a tier 2 pero pues no sé cuál te interese ver en tier 2 tampoco no salgas con tus cosas de las ni de héroes inservibles pero es poderosos para que podamos ver si realmente es tan fuerte como bien dicen y a seguir aquí de viciosos con este y otros juegos también voy a estar subiendo otras cositas por ejemplo yo creo que más al rato subo ya injustice para playstation 4 ya para consolas porque el de celular como que no me convenció mucho que digamos pero bueno será en otro vídeo aquí ya nos mató al destructor pero con odin todo es maravilloso así que odin dale con todo ya queremos hacer la última prueba del destructor que nada más por el pvp me fascina y no es tan débil como parece este es tanos infinito pero vamos a ver qué qué tanto nos puede ofrecer contra los dobles jefes mundiales y obviamente también va a ser de mucha ayuda en tierra de sombras así que prepárense porque les va mi destructor a ver qué tanto le bajamos únicamente tenemos héroes de ignorar esquiva vean ahí ese reflejo el primero es el sencillo el segundo la segunda vida también es sencilla y la tercera ya ofrece un poco más de de resistencia ahí como se activa nuestro reflejo y la verdad no me arrepiento de haber subido al destructor que te parece lo ves un héroe demasiado poderoso déjame en los comentarios lo ves un héroe normalón no que no te sorprende nada del otro mundo o lo ves dentro de los mejores ya saben que la mejor opinión es la tuya aquí estamos aprovechando el reflejo vean ahí como se activa y si le estamos haciendo un daño interesante qué tal crees que sea de los mejores tier 2 o no cómo te pareció a mí si me gustó no me arrepiento de haberlo subido y ya tengo ganas de subir otro tier 2 poderoso mantis le tenía muchas ganas el próximo tier 2 sí o sí nada más que junte su equipo a 20 va a ser como bien saben en la gente ven que es de lo mejor junto con también charon roger que inclusive ya hace más puntos que el doctor strange entonces hay que rodearnos de héroes poderosos y desechar a los débiles que no ayudan en nada pues genial yo soy rey bus y nos veremos en un próximo vídeo bye